que David se acostó con la mujer de su general y fuera de eso lo mandó a matar, no era más grave, era más grave. ¿Cuál era el pecado de Saúl? El pecado de Saúl fue... Bueno, vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a oír entonces la palabra del Señor. Nos quedan pocos minutos. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, verso 16. Hace ocho días hablábamos de dos personajes en la iglesia, dos tipos de hermanos cristianos. Hablábamos del hijo pródigo y del hermano del hijo pródigo. Que uno es el que se va, regresa, se va para el mundo, se reconcilia, peca, pero se humilla. Y el Señor lo recibe, lo levanta y hace fiesta. Y hay otro que aunque no se ha ido de la iglesia, pero está bravo porque llegó el otro. De eso hablamos. Y está ofendido y no quiere ni entrar a la casa. Porque este que malgastó todo lo que se le dio, ahora están haciendo fiesta porque regresó. Y esos son los hermanos que no se descarrean, pero son buenos para criticar a los demás. Y así a la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿El que no ha caído o el que cayó pero se levantó? ¿Cómo la ve? Y usted dirá, no, pero el que no ha caído. Pero el que no ha caído está bravo porque Dios levantó al que cayó. ¿Cómo la ve? Tremendo esto, ¿no? Tremendo. Hoy vamos a seguir hablando del tema que llevamos ya hace varios días. Y es la lucha de la carne contra el espíritu. Estamos hablando de eso, de la lucha que tenemos. Y Gálatas 5.16, que bueno que me prendieras el televisor para que mi hermano también pueda ver. Y yo, que ese es el monitor de los de aquí. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Sientes en dando gloria a Dios. Bueno, recuerdan ustedes que hace, hace unos días, yo les enseñé en una dominical precisamente qué significa andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿Están aquí? ¿Aló? ¿Sí, sí están? O, 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 preciso ustedes no vinieron a esa dominical. ¿No se acuerdan? Bueno, entonces preguntemos. Para ustedes, ¿qué es andar en el espíritu? Plinio, hágale, yo traduzco. Bueno, Plinio dice, para los que están en la transmisión, que andar en el espíritu es andar rectamente delante de Dios, ¿cierto? Hago la pregunta porque hay quienes creen que andar en el espíritu es andar como, como un, usted ha visto esas personas que se levantan dormidas, son ámbulas, que andan así. No se dan cuenta, no se dan cuenta, no se dan cuenta, no se dan cuenta, y van y hacen cosas, y después van y se acuestan y no se dan cuenta lo que hicieron, ¿cierto? Entonces, a veces creemos que andar en el espíritu es andar elevado por allá. Y incluso esas personas que creen que eso es andar en el espíritu, para ellos todo lo que hay alrededor es pecado. A todo le llaman pecado. No, eso no, porque es que yo ando en el espíritu, eso es pecado, esto es todo. Y Pablo habló de esos, de algunos que dicen, ni toque esto, ni lo mide, ni toque, porque todo está contaminado, ¿sí? Aún la misma ropa está contaminada. Ojo, ¿quién se sentaría en esa silla? Porque de pronto se sentó un satánico y de pronto dejó algún espíritu en esa silla. Dice, hay gente que se va a los extremos, ¿sí? Que se va a los extremos y cree que todo es malo, que todo es pecado, porque él supuestamente anda en el espíritu. Incluso he visto imágenes de supuestos pastores en la televisión. Que cuando van a predicar a la iglesia donde van, tienen la gente, no sé si lo han visto, tiene que ir por encima de la gente. Parándose, o sea, se paran, la gente se les agacha y ellos van para no pisar la tierra. Porque para ellos la tierra está contaminada de pecado. Porque leen eso en la Biblia, que la tierra está llena de pecado. Entonces, no, yo no la piso porque hay pecado en la tierra. ¿Sí? ¿Creen ustedes que eso es así? No, esos son extremos. Eso se llama legalismo, incluso raya con el fanatismo. Claro. Entonces, miramos que Pablo nos dice, andar en el espíritu. Y realmente andar en el espíritu, la respuesta de andar en el espíritu está en el mismo texto. ¿Qué es andar en el espíritu? Ahí está la misma respuesta, la respuesta está en el mismo texto. ¿Qué es? No satisfacer los deseos de la carne. Eso es andar en el espíritu. Es decir, yo no me dejo doblegar de mis apetitos carnales, que son muchos. Muchos los apetitos carnales. Y a veces nos dejamos llevar de las cosas de la carne. Mencióneme una. La ira. Otra. Celos. Ustedes me asustan, hermano. Me asustan, hermano. No sé, les ocurre nada. Disensión. Eso. Eso, ayuden. Proyecta el verso 17. Ahí lo dice. Verso 17. Si usted tiene la Biblia, ahí lo dice. Porque el deseo de la carne es contra. Ahí está. Si yo quiero andar en el espíritu, no debo satisfacer mis deseos. Pero, oído. No son todos los deseos de la carne pecado. No. Hay que clasificar entre lo que es pecado y lo que no lo es. Porque, por ejemplo, cuando usted le da hambre. Eso es un deseo de la carne, ¿cierto? Eso es un deseo de la carne. Claro, cuando usted está aquí, por ejemplo, ahorita, ojalá sea acá para irnos a comer la comida. Y es un deseo carnal. Entonces, yo te puedo reprender. No comas hoy porque es pecado. No. Son deseos de la carne, pero no es pecado. Hay deseos carnales que no son pecado. Cuando te da sed. Cuando quieres dormir. Eso es un deseo de la carne. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano Carlos? Claro, son necesidades. Y son deseos. Claro. Por ejemplo. El pasar por un almacén. Y veo una camisa bien bonita. Un vestido, unos zapatos, unos bolsos, algo bonito. Hombre, ve que bueno. ¿Cierto? ¿Dónde se puede convertir en pecado esos deseos? Por ejemplo, cuando ves el vestido y te lo robas. Entonces, ese deseo lo llevó a ser el pecado. Cuando tú no controlas y cuando no haces las cosas como debe ser. Cuando no lo haces bajo la legalidad, bajo la ley, bajo la honestidad. Entonces, se convierte en pecado. Pero si tú ves ese vestidito, tienes cómo comprarlo. Vas al que la vende, el que lo vende. Y bueno, ¿cuánto cuesta tanto? Otra cosa es. Oiga, ese vestido resulta que cada que pasas por un almacén, tienes deseos de otro. Y de otro. Y de pronto, ni le das alimento a tu familia por estar comprando ropa. Ya se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque no está proveyendo para los suyos. ¿Cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Que el que no provee para los suyos, ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. Entonces, Pablo dice, todo me es lícito. Pero entonces yo tengo que mirar hasta donde me conviene. ¿Sí ven? Claro. Por ejemplo, comer no es pecado. Pero resulta que ya estás lleno y quieres comer y comer más. Y hasta te enfermas y estás hincho. ¿Cómo se dice cuando uno come mucho? Hasta se empacha. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso ya es glotonería. Y la glotonería es pecado. O sea, que tú tienes que hacer las cosas en la medida. Ya si estás lleno, no le metas más. Porque vas a enfermar tu cuerpo. Y no se olvide que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. ¿Sí ven? Entonces hay cosas. Por ejemplo, el dormir no es pecado. Pero si te la pasas siempre durmiendo y no trabajas y no produces, ya es otra cosa. ¿Cierto que sí? Entonces, todo a su medida. Todo debe ser en su debido orden. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que nos fue dado por gracia. Esta es la verdadera forma de llevar nuestra fe. Vivir en una constante gracia. Guiados por el Espíritu Santo. Para poder heredar y recibir lo que el Espíritu ha preparado para nuestras vidas. Y ahí leímos. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oiga, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, es decir, hay un conflicto. Pudiéramos decir de culturas. De nuestra carne y el Espíritu. Donde nosotros somos nacidos de nuevo. Lo que es nacido de la carne. Carne es lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. Pero la carne se levanta y quiere luchar contra el Espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, parece que la carne se rebota. Por lo tanto, hermano. Nacer de nuevo significa tener la posibilidad de acceder a los frutos y bendiciones. De ser una persona que cultiva en el Espíritu. Que siembra para el Espíritu. Y no que evitaremos, hermano, todas las luchas. La carne nos guía a deseo pecaminoso. De no hacer las cosas del Señor. De no hacer las cosas que le agradan a Dios. O dedicar más tiempo a servirle a Él. A otras cosas que son menos importantes que las espirituales. Mientras que el Espíritu nos lleva a crecer en nuestra fe. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro Espíritu que somos de Dios. Y que anhelamos las cosas de Dios. Pero la carne se opone. Por ejemplo. ¿A cuánto le pasa que dicen, yo quiero orar? Y dice, y voy a, hoy, y siente, siente el deseo. Hoy voy a madrugar a orar. Voy a madrugar. A las cuatro me levanto a orar. Y nos anotamos en la hora de oración. A las cuatro me levanto a orar. Y sonó a las cuatro el reloj. Y usted está con un sueño. Y usted le da a posponer diez minuticos. Eso no. Pin diez minuticos. Y resulta de que cuando menos piensa. Ya está de día. Ahí. Se le juega. Y cosa tan tremenda que uno se acuesta a dormir. No sé si a usted le pasa. A mí me pasa. Que me acuesto a dormir. Yo no sé a qué hora me duermo. Lo cierto es que uno despierta ya hasta de día. Y no supo a qué hora se le pasó el tiempo. ¿Cierto? Y a mí me pasa a veces que me despierto aburrido. Porque siento que no ormí nada. ¿No le ha pasado a usted? Y uno, ay, otra vez a levantarse. Y toca. Por ejemplo, los que tenemos niños en la escuela. Y toca. Y si no nos ponemos pila. Le coge la tarde al muchacho. A la niña. Le coge la tarde. Y nos toca levantarnos. ¿Sí? Eso es un conflicto, hermano. Y dice lo que. Ponga el verso dieciocho. Miren. Dice. Pero si sois guiados. Por el espíritu. No estáis que. Bajo la ley. Es una lucha espiritual, hermano. Es una lucha de identidad. El que está en Cristo. ¿Qué dice usted? El que está en Cristo. Peca o no. Oiga, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué dice usted? No mucho. Como dijo. Como dijo un hermano en Lerma. Es que hay que mentir, pero poquito. A ver. ¿Sabe cómo se responde usted a esa pregunta? Respónda la primera. Primero, ¿yo estoy en Cristo o no? Si ya no puede responder, eso está grave. Y después de respondérsela, si está en Cristo o no, ahora pregúntese, desde que yo me entregué, me bauticé y recibí el Espíritu Santo, ¿he pecado o no he pecado? Entonces ahí ya tienes una respuesta. Ahora sí, ¿el que está en Cristo, peca o no peca? ¿Ah? ¿Qué dice? Peca, pero no pecado de muerte. Peca, pero no mucho. Pero hermano, no nos digamos mentiras. El que está en Cristo, peca. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Del más grande al más chico, pecamos. Sí. Y es más, esto del pecado es tan delicado, que Jesús dijo, el que ve a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón, ya adulteró en su corazón. ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres no ven a una mujer y el pensamiento los traiciona? Y no nos digamos mentiras, las mujeres también hacen lo mismo. Sí, a veces mujeres ven a esos hombres con tremendos cuerpos y cualquier cosa les pasa por la mente. Y después caen en cuenta y dicen, ay, diablo cochino, dicen. ¿Sí? Sí, no nos digamos mentiras. Porque estamos viviendo en la carne. Porque estamos viviendo todavía bajo el poder de la carne. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Que el que está en Cristo, peca. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Para con el Padre, ¿a qué? A Jesucristo, el justo. Entonces, no arrepentimos, vamos confiados. Y estamos seguros que Dios nos perdona. Sino que el problema está en lo siguiente, hermano. Y escuchen lo que le voy a decir. El problema está no en que tú peques. Y esto yo lo he explicado siempre. El problema por el cual el mundo o muchas personas, millones de millones, se van a ir al infierno. No es por el pecado en sí. Porque el problema, el pecado ya está resuelto. En la cruz del Calvario, tú te humillas. Y la Biblia dice que el que se humilla alcanza misericordia. Que un corazón contrito y humillado, ¿tú qué? Tú no lo despreciarás, oh Dios. Entonces, el problema no es el pecado. El problema del hombre es, uno, no arrepentirse, no humillarse. Y segundo, no hacer un alto en el camino. No hacer un alto en el camino. Porque cuando nosotros pecamos, nos humillamos, Dios nos perdona. Pero si tú sigues haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Eso se llama pecar deliberadamente. Sabiendo ya que está mal, sabiendo que una cosa es pecar por debilidad. Fui débil, Señor, perdóname. Yo sabía que era pecado, pero Señor, en ese momento de debilidad, caí. Y es más, yo siempre les he explicado a ustedes la diferencia que hubo entre el pecado de Saúl y el pecado de David. ¿Cuál era más grave? Honestamente, es más grave el pecado de David. Porque David se acostó con la mujer de su general. Y fuera de eso lo mandó a matar. No era más grave. Era más grave. ¿Cuál era el pecado de Saúl? El pecado de Saúl fue que dejó vivo al rey de Amalek y de unos animales gordos. ¿Sí o no? Entonces, si usted lo mira, es más grave lo que hizo David. Pero, ¿por qué David recibió perdón? Fue restablecido y fue puesto en alto. Y no fue desechado. Y no se le quitó el reinado. Siguió siendo el rey. Dios lo restituyó. ¿Por qué? Ahí está la diferencia. Lea el Salmo 51. Pónganlo. Ponga el Salmo 151. Mire lo que dice el Salmo 51. El arrepentimiento que tuvo David. Salmo 51. Uno en adelante. Usted lo puede leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades. De tus piedades. Borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Y él sigue diciendo. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Siga. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Usted mira todo ese capítulo. Está David humillado en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Volvamos a Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Llega Samuel. Escucha un valido de vacas, de ovejas y todo eso. Y entonces. Bueno, ¿y qué es ese valido de ovejas y vacas que oigo? ¿Y qué dijo Saúl? Ay, he pecado. Yo, que soy el rey, permití que viviera. No, el pueblo perdonó a esa animalita. El pueblo. Ni siquiera reconoció que él era el que mandaba ahí. Que él fue el que permitió. O sea que su pecado le echó la culpa al pueblo. O quien dice, no, yo no he hecho nada. Y es más, fui misericordioso y ven, te presento al rey. No, el culpable era él. Pero ni siquiera se humilló. Y mire lo que dice, creo que es el verso 17 del Salmo 51. Vuelveme el gozo de la salvación. Oiga, vuelveme el gozo de la salvación. David estaba entristecido porque sabía que su pecado lo había alejado de Dios. ¿Cierto? ¿Y sabe por qué estaba entristecido Saúl? O sea, la tristeza de él y el ruego de Saúl era que no le quitara el reino. Señor, no me quites el reino. Yo quiero seguir siendo rey. A él no le importaba el que Dios estuviera ofendido. El que Dios estuviera triste porque le desobedeció. Porque lo iba a desechar. No, él estaba triste porque le quitaran el reino. Es decir, a él le importaba más su posición aquí humanamente porque era el rey que su posición con Dios. Mientras que David, a él le preocupaba, era su posición con Dios. El gozo de la salvación. Es más, en una ocasión cuando se levantó Absalón contra David. ¿Sabe qué dijo David? Si Dios me quiere quitar el reino y se lo quiere dar a Absalón, que se lo dé. Es más, yo ni pedí ser rey. O sea, a David no le importaba tanto su posición. Le importaba más su comunión con Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. Todos nosotros hemos pecado. Pero si nosotros queremos que el Señor sea el centro de nuestra vida, que esté con nosotros, que nos respalde, hermano. Queremos decir que aunque nosotros pecamos, pero vivimos confiados porque nuestro Dios es misericordioso. Amén. Y estamos seguros de que Dios es verdad. Y si Dios nos dijo que íbamos a ser libres y a vivir en paz, él nos va a cumplir su palabra. Es aquí donde vemos el dilema entre el creyente y el no creyente. Ya que ambos tienen problemas, tienen tentaciones, igual que nosotros. Pero como creyentes somos nacidos de nuevo. Por ende, nuestros deseos son reconstruidos como parte de esa esencia en la que no deseamos las cosas del mundo. Sino que cada día estamos clamándole a Dios para desear las cosas espirituales. ¿Sí? Y usted cuando siente que la carne como que lo está dominando y como que tiene muchos deseos carnales, ¿qué hace usted? Se humilla en la presencia del Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Cierto que sí? Y es ahí, hermano, cuando la obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a una transformación. Primeramente desde adentro. Desde acá adentro. Hacia afuera. ¿Por qué? Porque de la abundancia de él, habla la boca. La abundancia del corazón, habla la boca. Entonces se transforma nuestro actuar, la forma en que nos vemos y también lo más profundo de nuestra esencia, de nuestros deseos. Por eso quien realmente ha recibido el Espíritu Santo, no se obliga ni siquiera a venir al culto. Él siente el deseo de venir. No se obliga a orar. Oreotecasco. No. Sentimos el deseo de hacerlo. La necesidad de hacerlo. ¿O no? ¿Por qué te arrodillas a orar? Más que el pastor dijo, y si no oro, ya no regaña el domingo. No. Usted verá si ore, si le da la gana, hermano. Pero su mismo Espíritu lo lleva a arrodillarse a orar. Lo lleva a buscar la presencia del Señor. Usted se demora varios días por venir al culto y usted siente sed de venir acá. ¿O no? Claro, usted siente sed. Es más, el día que usted no viene al culto porque de pronto le tocó trabajar hasta tarde, lo que sea. Y usted pasa por ahí, los que viven por acá. Ay, están en culto y yo no estuve. Usted siente como, ay, ¿cierto? Usted siente, ay, hombre, ve, yo no estuve, no, yo quisiera estar, no, pero, no, pero hay que ir, hay que ir al culto. Y siente ese deseo. ¿Por qué, hermano? Porque sentimos el deseo de orar, de adorar a Dios, de predicar su palabra, de estar con los hermanos, de ir a la iglesia, de disfrutar de las cosas espirituales. Porque ahora está en nuestra vida. Y usted pasa por un baile donde están borrachos y todo eso. Antes decía, oh, me voy a tomar unas polas con mis amigos. Ahora no. Cuando usted nace de nuevo, esas cosas le fastidian a usted ya. ¿O no? O cuando llegan las ferias le dan deseos de ir a tomar trago también. No, es más, yo cuando me toca a veces pasar por el pueblo y hay ferias y hay cabalgatas y la gente tomando y están con caballos. Hermano, a mí me da hasta miedo ir por allá. A mí me da hasta miedo. Y antes mantenía, pero yo veo que los caballos le vienen encima, hermano, a mí me da miedo. Y hay gente que está tomando y a mí me da miedo. A mí no me gusta, rima a mí esas cosas. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y ya eso no nos llama la atención. Entonces la gente del mundo no sabe de qué hablamos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo ama las cosas espirituales. Y a uno le dicen, va a haber un campamento. Yo quiero ir. Uy, hay una fiesta en tal parte. Va a venir Julano. Yo quiero ir la palabra. Yo quiero gozarme. Eso es lo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en el Espíritu. Gloria al Señor. Y bueno, hermano, dejemos hasta ahí porque... Ay, me pasé 15 minutos. Estemos de pie, hermano. Démosle gracias a Dios. Yo dije, voy a predicar 15 y me pasé con el doble, hermano. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias. Gracias.